Moradores del barrio Gil Ramírez Dávalos aseguran que necesitan la intervención de las autoridades debido a que un árbol de mango ha venido causando molestias a varias personas que caminan por una de las veredas de la calle Serafín Gutiérrez. La familia Castro Sandoval son quienes solicitan la extracción debido a que sufren daños estructurales en su vivienda. Las raíces han crecido causando el levantamiento de la cera y grietas en el patio de hormigón al interior de la vivienda. Las raíces del arbolito están hasta la mitad de mi patio. Está alzado el cemento. Igualmente me está dañando mi techo porque las hojitas que caen se pudren. Los moradores del lugar expresan que existen olores desagradables ante la presencia de fundas de basura que personas dejan junto al árbol, dañando el ornato de este barrio. Está todo roto, todo augereado. No puede pasar un inválido por aquí. Es imposible. Aquí muchas de las veces uno se tropieza y se cae. Los moradores del sector señalan que han solicitado por varias ocasiones el retiro de este árbol sin tener respuesta positiva hasta el momento. Intentamos obtener la versión de la municipalidad, quienes señalaron que se están haciendo los trámites respectivos para obtener el permiso por parte del Ministerio del Ambiente.